La periodista Lourdes Gómez lleva años estudiando estos asuntos, no sólo por el interés personal que le despiertan, sino por su vinculación familiar con la Guardia Civil, para cuya revista estuvo trabajando durante un tiempo. Ahora se encuentra afincada en México, así que nos vamos a poner en contacto con ella, porque además, en su momento, investigó un caso realmente espectacular. Oye, durante tu estancia, en la redacción de la revista de la Guardia Civil, ¿tuviste algún testimonio por parte de algún familiar o en alguna ocasión te han contado algo parecido, algún testigo? En mi experiencia, tanto como redactora de la revista Guardia Civil como familiar de Guardia Civil, he tenido la oportunidad de acceder a numerosos testimonios de profesionales de este ámbito que en el servicio, en la noche, se han encontrado con eventos de esta clase, con objetos voladores no identificados e incluso que han tenido la oportunidad de filmar, de grabar este tipo de sucesos. Algunos se investigan y otros permanecen en silencio. Vamos si te parece al caso. Hay que decir que el testigo no quiere hablar de este asunto, cosa que es perfectamente lícita, digamos que le provocó tanto miedo que ha preferido permanecer en silencio. Pero, ¿qué fue lo que te contó y qué fue exactamente lo que le ocurrió? El testigo, que tiene experiencia en el ámbito policial y en esos momentos trabajaba como guardia de seguridad en una planta de machacados de Garbayuela, en Badajoz, se encontraba una noche de junio del año 2002 realizando la vigilancia de este lugar cuando observa una luz muy fuerte de color rojizo en mitad de la noche y además se encontraba al interior del vehículo y notó como la radio del coche hacía interferencias extrañas. Al mirar hacia arriba pudo contemplar un objeto que dice que tenía el tamaño de un trailer con forma de cepelín en las inmediaciones de este enclave y que a los pocos segundos salió disparado hacia el cielo perdiéndose en mitad de la noche a una velocidad que no se puede explicar desde el punto de vista de nuestra tecnología actual. Fue entonces cuando decidió comunicarlo a la Guardia Civil. ¿Qué fue lo que hicieron entonces? Minutos después del suceso, cuando el testigo sale de la conmoción que le había provocado lo que estaba viviendo, llama a otros compañeros guardias de seguridad que estaban situados a algunos kilómetros de distancia para ver si habían observado el objeto. Los compañeros no habían notado nada anormal aquella noche, no sabían de este suceso, de este encuentro ovni. A la mañana siguiente él, que sigue impactado, conmocionado por lo ocurrido, decide acudir al cuartel de la Guardia Civil y comunicar este suceso, este evento a agentes de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil con los que previamente había tenido contacto y conocía. Estos agentes decidieron ir a ese lugar para tranquilizar al testigo, para que les explicara in situ sobre el terreno qué es lo que había ocurrido, cuál era el lugar exacto donde había visto ese objeto y realizaron lo que se conoce en el argot policial como inspección técnico ocular. No solo es el testimonio del testigo, sino revisar el terreno en busca de evidencias, en busca de pruebas relacionadas con lo que él estaba diciendo, que sustentaran, que apoyaran el testimonio. Y efectivamente encontraron esas plantas con una desecación, con una deshidratación que no era normal, recogieron esas muestras y bueno, pues además realizaron unas fotografías que forman parte de ese informe pericial, de las cuales se me proporcionaron dos para que pudieran publicarse en la revista Enigmas. Claro, yo creo que la pregunta lógica llegados a este punto es a qué conclusiones llegaron, ¿no? En ese informe que yo pude leer, al que tuve acceso, no se habla como tal de una conclusión extraterrestre, de que sea una prueba de que nos visitan inteligencias de otro mundo o que existan los objetos voladores no identificados. Es un informe técnico desde un punto de vista científico, donde se cuenta qué es lo que dice el testigo, donde se dice que ellos han acudido a este lugar y que han encontrado en el lugar señalado por el testigo unas plantas que no son normales, que no es, bueno, pues lógico que se encuentren en esa situación y que les parece muy extraño, que no han visto nada igual. No viene, digamos, una información alusiva al tema OVNI. Lo que sí repito es que esa misma noche, al parecer, tuvieron conocimiento de eventos parecidos en otros puntos de España y se les pidió por parte de instancias superiores de Madrid que realizaran un segundo informe, que hablara nuevamente con el testigo porque algo había ocurrido en los cielos de nuestro país aquella madrugada y querían saber más. extraterrestres los jueves a las 10 y media en DMAX.